Vamos a recortar un poquito con la gente de las 52 Y para Jaime Producciones, un cariño, eso Chacuay, Chacuay Chacuay, Chacuay Solo un minuto, no queda ya Para retirarnos de este lugar En esos momentos tan tristes son No llores, chorita, te va a valor No llores, chorita, te va a valor Cholo papita Dime a tu papita que ya te vas Dime a tu papito, no volverás Que como hay dejitos, por fin te vas Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Vamos, chichi Salud Salud Solo un minuto, no queda ya Para retirarnos de este lugar En esos momentos tan tristes son No llores, chorita, te va a valor No llores, chorita, te va a valor Y como hay dejitos, por fin te vas Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor Señores, señores, señores Seguidse con ustedes La historia del ingenio continúa Y nos vamos Aguamachuco Nos vamos a salir con la pantalla de Oroya Todo el centro de Perú Con ustedes, la voz del internacional Chapu Galí Ya con nosotros Desde las alturas de Gicamarca Ya con nosotros Desde los cerros de Gicamarca Desde los altos de Gicamarca Donde El buscador de tesoros Donde las lechuzas tienen miedo Respeta, respeta Emi Dayercito, ahí no conocí Así me enamoré Para la gente de Lavacus Muchas gracias, soy Brejo Bellanos A nombre de Chichín Era muy pobrecito Cuando te conocí Y tu hijita y el recito Que te hice mujer Él solito sabe Que te quiero, mi amor El solito sabe Que te quiero, mi amor Pasó mucho tiempo Y nada Solo con mis manos Solo con la muerte Me podrán quitar Las alas de verte Poderlo casar Solo con la muerte Me podrán quitar Las alas de verte Y podernos casar Me comentan que Jaime Producción Está haciendo la finta La finta, finta O graba un pepe Así me inscribiría Ahí está, ahí está Y que iba a ir salto Que iba Te era muy pobrecita Cuando te conocí Y fue mi tallercito Que te hice mujer Él solito sabe Que te quiero, mi amor Que te quiero, mi amor Que te quiero, mi amor Y que te quiero, mi amor Que al sol No quiero Y nada Darte Solo yo Mis manos Solo trabaje Solo con la muerte Me podrán quitar Las alas de verte Y poderlo casar Solo con la muerte Me podrán quitar las ganas de verte poderlo casar